Este 12 de noviembre el personal del Hospital Teófilo Dávila realizará actividades por el Día Mundial de la Diabetes. La celebración es la campaña de concienciación más importante del mundo y su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Esta fecha fue instaurada por la Federación Internacional de Diabetes. En este marco, el Hospital Teófilo Dávila de Machala desarrollará actividades que tienen el objetivo de difundir la enfermedad, generar conciencia en la población a partir del conocimiento de los diferentes tipos de diabetes que existen y la importancia de la alimentación y del cuidado del cuerpo. La prevalencia mundial de esta enfermedad se ha duplicado en los últimos 30 años y la Organización Mundial de la Salud estima que en el 2030 será la séptima causa de defunción. En conmemoración del Día Mundial contra la Diabetes que desde el 14 de noviembre hemos realizado una mañana de casa abierta abordando temas como nutrición durante la diabetes, actividades físicas durante la diabetes y sobre todo lo que a mí atañe el pie diabético. La diabetes afecta la circulación de los vasos sanguíneos y eso hace que aumente el riesgo de que usted si se lesiona el pie pierda la extremidad. Eso queremos ahora evitar. Estamos aquí para informar a la gente, para educar a la gente cómo cuidarse los pies, cómo revisar sus pies, cómo evitar complicaciones, acudir oportunamente. Nosotros aproximadamente atendemos entre 125-150 pacientes con pie diabético entre curaciones, consulta externa, emergencias y seguimientos. Es una cifra bastante alta. Hemos logrado disminuir el porcentaje de amputaciones. Este 12 de noviembre como primera actividad se realizará una casa abierta por el Día Mundial de la Diabetes donde se pondrá a disposición de usuarios y personal del hospital mesas informativas con el objetivo de aumentar la concientización sobre la importancia de la prevención de la diabetes. Ya que esta dolencia contribuye de manera importante a las enfermedades cardiovasculares y es la undécima causa más frecuente de discapacidad en todo el mundo. La casa abierta es con el afán de recordar que el 14 de noviembre, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el Día Mundial de la Diabetes. En vista que es día domingo y día 12, el hospital tomó la iniciativa de hacer un acto en referencia a educar sobre esta enfermedad que lamentablemente ataña a mucha gente y que mucha gente obviamente a más del miedo por la falta de asesoramiento pierden sus pies, se quedan ciegos, se amputan y un montón de situaciones de barbaridad que produce esta enfermedad. El doctor Víctor Lanchi, médico internista y máster en endocrinología, nos da consejos de cómo llevar una vida sana y en lo posible tratar de evitar la diabetes. La prevención se basa en dos situaciones, el uno que es la calidad de vida, el uno es la dieta y el otro es el deporte. O sea, aprender a recordar que la naturaleza nos da los alimentos suficientes que no sean procesados como para poder en las ollas de cada casa hacer la comida suficiente al gusto de cada quien, al color de cada quien, a la cantidad de cada quien y al sabor de cada quien. Pero no necesariamente necesitamos alimentos procesados que lamentablemente es lo que nos atañe. El procesado es todo lo que sea, embutido, envasado, enlatado, emplasticado, infundado, todas las situaciones.